¡Corre! ¡Jajaja! ¡Estás mal a todo! No se lo soy... ¿Puede la mamá de eso? ¡Grabas mi hijo! Era un verga. Un verga. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? 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 No puede caer gol. Luis no brinca. Está alta la portería para arriba. El chubeto se le enreda, en las patas chingones. ¿Mero? Pero se le enreda, por... Oja, pues se le enreda, por ahí bien chingón, díguo. Se le enreda, el chubeto, en las patas, ahí. A uno le enreda, por qué? Mero, se le enreda. Mira el pelo, pelo. El chubeto, el chubeto, es el chubeto, es el chubeto. Mero, tiene... El chubeto, es el chubeto. El chubeto, es el chubeto, es el chubeto. Yo también pensé, dijo, eh, te lo van a sacar. A mi, está la chubeta, la maría. a mi güey el primer me atrobo aquí es el cocheo voy a salvarte gol ahí te va a quedar otro gol pero para allá se avienta más para arriba que el mecho dale chucho a la memona se me corre el coche es un papi no güey allá donde estuve para meterlo pensé que era este coche te pegó unos chingones allá el golazo que te vas a sentar allá amigo allá con la zurda le pegó mucho se le quería sentar bien hasta arriba no 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 no